Y hola que tal amigos youtuberos, aquí Swamilinectose, trayéndoles un nuevo gameplay, una nueva sección al canal que es de Counter Strike Global Offensive, en esta ocasión lo que vengo a traer es como una preparación, a ver que tal nos va en lo que es el modo competitivo, ya que va a ser con todos mis amigos del Counter, en este momento no están todos, solo estoy con Jefferson, así que saluda Jefferson, hola hola, y bueno, vamos a ver que tal nos va, hasta que sale pura propaganda acá a la izquierda, no importa, vamos a hacer caso omiso esa cosa, ahí vamos a poner Jugar con amigos, este puro juego gratis, skin gratis, a mi también me sale, bueno, invitar a la sala, y lo que vamos a jugar como les digo es en modo competitivo, vamos a jugar en modo competitivo, en esta ocasión solo estoy con él, en posteriores videos van a aparecer tal vez Alejandro, Arturo y Diego que han estado conmigo ya grabando para hacer justamente una crew de 5, y ver que tal nos va, obviamente va a haber partidas buenas, malas, y dependiendo de como vaya, así que esto es un progreso, y muchos insultos, y muchos insultos, así que este es un progreso, este es un progreso, así que no digan que somos mancos ni nada, porque primeramente, miren el nivel que estamos, que somos plata 4, plata 2, 3, no sé qué es, recién estamos empezando el juego, así que ni vengan a decir, no, que son los mancos, si somos mancos, pero recién estamos empezando, no mames, bueno, así que bueno, con el tiempo mejoraremos, con el tiempo vamos a mejorar, y listo, vamos entonces a iniciar competitivo, pero lo has puesto para todos esos mapas, no solo gasto, ay, no, espera, demonios, cambiar permisos, no, estos ajustes, ah, no, estaba en casual, no? no, ahí dice competitivo, pero lo has puesto para que tengamos que DAS, Train, Nook, Mirage, Cache, Overpass, Cublesson, ok, no solo DAS, vamos a jugar solo en DAS, por si acaso, muy rara vez vamos a cambiar en mapas, eso sí, solo vamos a jugar en DAS 2, mapa clásico de Counter, mapa clásico, todo el mundo se lo conoce, o al menos los que juegan Counter, así que, eh, si ustedes saben de Counter, los que me estén viendo, eh, ayúdenme, ¿no? o sea, ponen ahí en los comentarios, qué tenemos que hacer, qué podemos hacer, cómo mejorar, cómo disparar, no solo a mí, sino a mis amigos, cuando los vean, cuando yo esté muerto, ¿no? y voy a poner en sus cámaras, si ustedes estén viéndolo, el pinche avión, qué pasa por mi casa, pero bueno, ya, vamos a ver cómo nos va, buscando, conectando a los servidores, dice, sí, voy a estar buscando partida, y vamos a ver, cómo va la coche, ah, eso sí, si demora, si demora mucho, voy a hacer corte, no, 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 no hay problema en eso, pero no, eso sí, en plena partida no voy a hacer cortes, para que se vea todo como debe ser, ahí si ustedes me dicen, ah, esto has fallado, esto no se ha visto, hay un bug, está muy lag, o algo así, bueno, bueno, y las cosas graciosas, obviamente, eso se aceptar, ya, ya acepté, ya somos 5, 6, 7, 8, 8, 9, 10, listo, voy a mover, voy a mover esta mesa más acá, y voy a acomodar mi, mi teclado, mi mouse, porque el counter, sinceramente, no es nada comparado como un Battlefield, o como un Call of Duty, ¿no?, porque, ah, acá no correrás, pero acá es más, más preciso, necesitas ser más preciso, como no, si corres, pero con el cuchillito, eh, bueno, más o menos, bueno, comenzamos como aterros, ya, tú entraste más rápido que yo, ¿por qué?, porque estás grabando, ja 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 ja, ¡Nijeka, ijeka! Pucha madre me caja ja 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 wielu piedadí, mi pistolita se está tractor, un contadorcito, un contadorcito que duele, que me encontré, en un 건 vakito único, que no lo mate, ahí eres de Mon integral, a Star Wars y un五ouztus ta que comma se me ha hecho más fácil matar en competitiva que en estos nós 4v2 aunque... Ahhhh. Ah, me agarraron entre dos Pero como hace su calentamiento no pasa nada, estamos calentando Estoy jugando con pistolita, quiero mejorar con pistolita Muchos tiras ahí Uy, se me lajeó todavía No mames, se me lajeó Pero bien feo Ah, su madre A mí el juego me está yendo a 200 FPS ¿A ti cómo te está yendo con la grabación? Pues... Bueno, yo lo estoy grabando a 30 FPS Pero a mí me va a 199, 200 Que está a la izquierda, ahí arriba Lo pueden ver ustedes, si es que no sabían Ah, me mataron Uy, que van a estar Si no se une ese que faltan los terroristas O sea, nuestro equipo no va a comenzar la punta La única Stater que tengo Bueno, tengo otra pistola más de terror Qué chistoso ahí campeón Espero que no le doy Madre mía, Willy, ni siquiera el otro me da Ahora sí le doy Es que estaba apuntando mal No sé, es que a veces chequeé Apunto, pero bien, bien mal No, se es malo Ah, me mataron Ay, no puedo comprar Ay Qué chistoso Ah, me meto un metralleta Voy a apuntar que tanto calentamos Es que no se unía por el jugador No comienzan hasta que haya todos los jugadores Media hora de calentamiento No, no, no Han sido como 3 minutos, creo 5 minutos Vamos, mira Ay, te morís Yo te vi morir ahí enfrente de mí 14 segundos y comienza la partida Oh, me encontré una WP Toma, Nectose Toma, Nectose Toma Yo también ¿Qué pedo con las bandas? Bueno, listo, vamos A ver Por B será, ¿no? Me parece buena idea A ver Ahí la bomba está en el medio ¿Qué fue? ¿Quién la votó? ¿Qué dicen? Where we go? Solo estamos juntos Vamos a B todos Vamos a B Vamos a B La bomba la tiene naranja Tú eres azul, yo soy amarillo Nada Camarillo este huevón por retroceder Con cuidado en las gradas Flash Vamos a dar la vuelta Ah, ahí entré Entré, entré Ah, ahí entré ¿Dónde? ¿Dónde? Ahí, sí, sí, a la izquierda Cuidado al fondo El fondo de la caja Si está el otro Amar, soy el único en pie No Es que nos entró mal Los otros cuando retrocedieron No tenía que retroceder Les dio miedo Y no entraron Cuidado, viene Ya lo vi Ahí están los dos Están los dos ahí Puede que el otro dé la vuelta Pero es bien difícil Ah, viene No, está en el carro De allá Del túnel Ahí está, ahí está A la izquierda Vamos Eh, faltó uno Está a la derecha En el carro, creo Ten cuidado Hijo de puta Estaba en cajas Esas cajas de arriba Siempre son fregadas Pero ya, está bien Está bien Hemos aguantado Hemos aguantado bien A ver Caramba El celular de mierda Es que suena a mi cosa Estoy taguilucha Vamos a AD A ver si pongo otra vez Vamos a ver I can see them We must move Les digo si No, así Les pongo la cámara O sea, sí Let's go Let's go Ustedes van a entrar A la mala, ente I'm throwing a flash Cuidado Muerto uno A Lenardo ¿Quién tiene la bomba? Naranja Nosotros La bomba, naranja ¿Por qué se va? Ah, ¿qué le pasa? Oh, el naranja La bomba Güedo Hay dos ahí están Ahí están los dos Ah Vaya que Vaya que empeorado un poco Bueno, ahora No sé por qué estoy jugando Mío mal Este güey no pone la bomba ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? Este güey ¿Qué idiota? No, puta madre Seguro que lo matan Aguanta, aguanta Cuidado, viene un auto derecho Ya está Ya está Listo Listo Qué bonito Ah, mira, el satrax está ahí atrás Jaja Pensé que estaba un costado con el mío No, depende del arma Vamos a ¿Cómo era para escribir con J, no? Ah, para todos es J Uh, es para el equipo Ah, bien Casi los cabros Let's go, let's go ¿El cat? ¿Me vayan acá? Vamos, vamos acá, vamos acá Vamos al gato Puta madre ¿A el juego? ¿Dónde está? Ya Abajo, uno, cuidado Ah, la mierda Dispare mal Ay, ¿qué fue? ¿Todos han muerto por uno o qué? Ah, solo hemos matado uno Yo maté a uno Vamos a sumar No tengo avales No hubiera comprado A la primera Vamos por Ano, vamos Dale Vamos a ver qué pasa Vamos a ver qué pasa Mientras tanto El realismo del avión Que pasa por acá Usaron dos A B Ya Mita, María, están ahí Acá, acá, acá Entra ahí, acá Contigo ese Que te da humo No hay nadie Revisa, revisa Cuidado, sana el fondo Voy a poner bomb No seas Tamare Está por editar los vecinos de ahí Me ha matado Uy, uuuh Uuuh Uy, has visto Ese tiro pro No mal Eso me salí sin desuerto Porque lo vi no mal Dispare no mal Ay, mi corazón Te devuelvo tu sniper Ah, ya Voy a agarrarme Voy a revisar Entonces Ah, sumare Me ha dolido Uuuuh Oh, cat Están yendo dos A B3 Sí, dos, tres Ahí está el fondo Uno con el sniper Ya Madre Madre La madre Desde el barán no me ha matado Voy, voy, voy Es el único que queda Puede que venga desde el fondo Ten cuidado Mejor me quedo que A que vayan a matarlo Ahí nomás Que venga, que venga Te paso el sniper, eh Ya, ya Ah, si ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Oh, estamos muy lejos Ya, te lo paso Ahí nomás Tú, te nomás Y yo compro ¿Tú quieres otra arma? No, mejor Remondes Una P90 te tiro Ya, ya, ya Ahí nomás Espérate, acércate a mí Y entra la bot Tengo tres snipers, güey Cuatro Te gusta mi P90 Sí, está bonita A ver Marca Ajmer No hay nadie No, 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 no Viene uno, viene uno Muerto Acá los escuché justo Cuidado atrás hoy Porque ya no pueden estar La derecha también Uy, qué bonito Estamos jugando bien Ajá Y también porque nos ha tocado buena gente Porque después con los otros dos mancos O tres mancos Pero bueno, vamos a ver cómo va igual Eso sí El video puede que dure No sé, media hora, ¿no? Depende de toda la partida Así que la veremos Está ahí, está ahí al fondo Cuidado Cúbrete No, está en casta No, está en casta No, está en casta Ahí va a explotar, va a explotar, güey Madre mía, güey Y ahora Por B, creo, ¿no? Bueno No, está en casta No, está en casta ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No sé Vamos a sopearlos Han sido sopeados No entiendo No aprovechen, no aprovechen Todos en A, creo Sí, nosotros estamos en B Yo soy acá En la esquina de ventana Ay, Dios mío Sí, enfrente a tu y yo Ah, sí, ya, ya estoy bien en el mob Yo cuido de la ventana, yo cuido de la ventana Ya Escucho yo, ok Viene uno Viene uno Otro Uy, me flasheó Otro, otro Corre Corre, corre, güey Corre Corre, güey Corre 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 Uy, ta madre Casi Ay, Dios Casi Vamos por ahora No, ahora otra vez Pensé que se me había lageado Esa es mi beta Acaba de pasar un medio Ya Cuidado Ya lo vi Muerto Justo lo escuché No, me acerqué demasiado No, estaba ahí Ganamos Bien Bueno, me morí Ya no importa, yo compro arma No, pero ya voy a comprar mi Star Trek Estoy nervioso como si estuviera jugando por primera vez otra vez en el competitivo No sé qué me ha pasado Pero bueno Vamos ¿En qué ronda vamos? ¿La séptima? Sí, no Se dice de ocho, nueve, ¿no? En la novena Ocho, ocho, ocho Este es el 9, sí Todos están en el 9, sí Ya Ya, vamos, vamos Corre, corre, corre Cuidado Me mataron, bien Quedado, quedado, quedado Caras, qué juego Au Por atrás, mierda Oh, shit Uy, coño O sea, que las balas han que atraviesan la maderita ahí Ah, ya no, no podía Uy Tres polis, dos terras Nos sacaron la mierda Vamos, Flying Cyber Ah, eso no Bueno, en estos nos han sacado la muerte, ¿no? Corre Irán, ¿por qué no juego con Daxa 47? Por ejemplo, yo no soy tan bueno con Daxa 47 Soy mejor con P90, pero Ahorita No puedo jugar bien, no sé por qué Ahorita seguramente Está agarrando Un poquito No, un poquito Ahí está, ahí está No, ¿para qué disparas a lo loco? Tranquilo En la izquierda Lo voy a matar Ya lo había escuchado Se demoran a escuchar No mames, la avioneta, la avioneta, güey Vamos a ver, bueno Let us stay together Let us stay together Stay together Stay together No, yo te aviso cuántos cruzan Va Se fueron acá, entonces iría a gradas Uno, dos Dos cruzaron Oh, dos ahí en medio Ahí sigue No sé ni lo vea Oh, shit Retiro lo dicho Retiro lo dicho Ay, justo te vi morir Ah, madre Es otra cosa ese Hunter, gachos No, no es, no es No es como los otros, güey Es que esto es competitivo El nombre lo dice todo, ¿no? Ah Se hace complicado darle seriedad a esto Quédate tú ahí Ahí viene por gradas, creo Ahí está el otro Ahí está el otro abajo 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 Ah, no, eso murió ¿Cómo se hace? Ahí era entonces compañero Pensé que era más Ahí no se vea Bueno, ganamos Pero hemos muerto los dos Qué desgracia Voy a probar con AK-47 en la siguiente Así que vamos a ver qué pasa Capaz me va mejor Capaz me... no, no sé Voy a seguir yendo por B Y en gradas, ya Y vamos a ver qué pasa Hay dos que siguen campeando ahí Así que ten cuidado O sea, hacen como que van a B Pero no van a B Hay uno, dos Ya Uno mató sin querer a otro, güey Así que queda solo uno ahí Comple, ahora mató Cuidado en... Cuidado en... ¿Qué pasa este creo? No ¿Dónde? No, 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 no está acá Nuestra base No me quiero morir La bomba no le ha ocurrido nada, ¿no? No, mi amigo No 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 Entonces no No me quiero Alá, alá, alá Alá, alá Alá, alá alá ¡Ay! ¿Está bien? ¡Está en nuestra base, creo! No sé, lo han matado. De repente yo escuché una bala que caía en la puerta y casi me muero. Muy bien, ¿alguien necesita irse? Estamos intentando botar a alguien, creo. Ya empezamos, ya empezamos. Uno. Va. Uno nomás, dos, dos, dos. Dejaron la OMA en base. Ah, de mierda, las voy a agarrar ya. Voy a ver. Asistoso. Estoy corriendo, Bea. Ya. ¡Oh, shit! ¡Ay, permiso, huevo! ¡Oh! ¿Qué te paremos? ¡Dinerito extra! ¡Wiii! Casi las caga ese wey que me... Lancé una flash pero hasta que todo buguea, eh. No me dejaba avanzar. A ver. A ver. Voy a... Ya, voy a... Por A directo, a ver, vamos a ver qué pasa. A ver. El paso es que tengo que practicar mi puntería. Bueno, como no me muerto, me he podido comprar el AK-47. Por eso no quiero gastar aún dinero. Es que si me muero, recién voy a comprar, obviamente. A ver. ¿Qué pasó, amiguito? ¡No! O sea, hijo de tu puta madre. Lo vi a la derecha, no sabía que estaba ahí. ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Dispárale, dispárale! ¡Ahhh! Día ahí que él tenía que dar. ¡Ahhh! El otro también. Idiota con pistola, pues. Está cerca. Con Franco le quieren dar a un centímetro de distante. Diego dice que lo unamos. Pero ya no puede, güey. ¡Ahhh! ¿A la llamada? ¡No! ¡Jajaja! Después no. Ya la siguiente que grabemos. ¡Ahhh! ¡Hasta que ha hecho tiras ahí! Ya nos ganaron en esta. Al menos que se maten entre ellos. ¡No time! ¿Cómo que no time? ¡Y se mata, eh! ¿Qué fue? ¡Jajaja! ¡Stop hacking Hogwarts! ¿Qué? ¿Son hackers? ¡Mátalo, B! ¡Mátalo! ¡Métale, Chayra! ¡Jajaja! ¡Maaay! No hay un infiltrado, eh, ¿no? ¡Jajaja! ¡I'm not! Dice... ¡Ah, chucha! Están... Diciendo a uno de los muestros que está hackeando. ¡Ay! Me equivoqué de comprar el AK-47. No importa. Es que es la costumbre. ¡Jajaja! Me lo voy por B, no. Porque por A me han sacado la mugre solito. Y que no me pijé bien con el tema. En la siguiente entraré otra vez por A. Creo que todos están en A. Uno. Ya. Ya. ¡No! Seas hijo de... En B. Uno. El solito que estaba ahí me mató a mí. Es loco, chistoso. Yo pensé que le iba a matar al otro, pero... Yo también disparé mal. Cuidado que puede estar pasando por ahí. Estaba escondido en las cajas del medio. No al fondo, sino al medio. ¡Ay, caja! Al medio, al fondo. No doy eso, pues. Bien. A tu derecha. Cuidado bien con lo que tuviera en escaleras. ¡Wosopooicharrrrr! ¿What?! What the fuck, n***, please ¡ known! No me creo . Ni yo tampoco. Bueno, ahora sí voy a comprar el AK-47. Esto es la cosa esta cosa. Dicen, bueno, el AK-47 he visto, ¿no? En los videos que usan pues como pistola. Those dos balas, ya. No sé muy bien, pero si ustedes saben usarla, chévere, si yo no sé muy bien, yo sí, yo sí sé usar el truquito de ráfaga nada más, pero después no, no tengo idea de por eso. ¡Oh, qué bien! Eso es, el truquito de ráfaga usted, ¿eh? ¡Ah, me mataron! ¡Oh, Dios mío! Estaba en nada, tenía que darlo. Es... ¡Ay, no! Ya solo queda uno en el suelo. Sí, pero vamos 10-4. Toca, cambia. Si es que ganan ese, es buena mitad, como dicen. ¡Madre mía, Willy! Pero más o menos una partida, entonces dura media hora. Mira, 26 minutos más. Ah, pues sí. ¿Vienen ahí, sí? Ni cuenta se ha dado el otro día. Tiene un taser. Ah. En HD, grababa, bien grababa, de Flying Saver. Todavía haciéndole propaganda a su página y se me quita un taser, esa abuela. ¿Qué es ese, ese abuela? Pero bueno. Y no sé qué pedo que siento un avión que está, creo, rondando en mi casa, entonces me va a bombardear, creo. Es un mosquito, es un mosquito. ¿Un mosquito? Muy grande. Ahí viene. Es un mosquito sobrealimentado. Ya les cagaste. ¿Agarró tu sniper? Sí, agarro el mío. Ah, ya está, ya está. No, ya está desactivando. Ah, ya está desactivando. Ah, ya está desactivando. Yo creo que de suerte mato. Estamos en polis. En polis hacemos otro tipo de cambio. Yo por ejemplo voy por Cat. Vamos a ver como nos va. Yo me voy a medio siempre en la primera ronda. Me meto corriendo. Vamos a ver entonces. Yo voy a Cat. Al menos que alguien más vaya conmigo. Vamos a ver. ¿Te fuiste por medio o te fuiste a B? Sí, sí. Hay otro más contigo. Sí, sí. En A, en A. ¡Chucha! Ese solito se hizo la 5. ¿Para qué jugamos? Igual sigo comprando el Star Trek. Vamos a ir a 3 por medio. ¡Madre mía! No, ya no vayas por medio. Ahora no. ¿Qué? No es bueno ir por medio ya después de la primera ronda. Sí, no. Es suicidio. Generalmente hay Sniper. Ah, es suicidio también esto. Tienes suerte si es que no hay Sniper. Ya, no hay Sniper. Creo que están en B. Sí. Sí. Voy contigo. Ahí están. Arriba. Sube, 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 sube. Voy a la plantada. Están todos ahí. Chistoso pasar a tu costado. ¿Dónde está, basta? Una. Ahí uno que está en la bomba y el otro no. Ay, no veía nada. El punche flash me cagó. Estaba disparando donde él estaba más o menos. Pero ya... No lo pude matar. Ya, uno más. Ya está. Ya está, desactiva. Dime que tiene desactivación. Oh, su mano. Madre mía, güey. Esto se volvió hacker. La verga. Su esposa es loquera. Ay, Dios mío. Nooo, me equivoqué. Compré las EOS. Ay, qué huevón. Iba a comprar el kit de desactivación y me equivoqué. Nooo. Bueno, vamos a ver. Hay alguien con el sniper. Ah. Muerto. Está la bomba ahí. Vamos, 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 vamos. Están todos en ahí. Puta madre. ¿Quién fue el que me disparó? No, tú. No, madre. Pues estoy ahí contento. No me fijé. Me hiciste... Oh, shit. Me habías lajeo un poquito. Sí. Me lo empeaste y ya no puedo esquivar. A ver, otra vez. Siempre hay que comprar kit de desactivación antes que cualquiera pueda. Antes que chale. La SEUS también la compré mal por US. Pero bueno. Yes en inglés. Tres. Vamos. Vamos a ganar. Vamos a ganar, papu. Falta tres. Creo que ve. No sé. Ve. Ve, 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 AHHHH, me mataron. Bien ¿Dónde está uno? ¿Dónde está? El otro vino en contra pensando que estaba escondido En A pues no ¿Se regresa a su base? No creo, en A tal vez no El otro se acaba cuidando de la bomba, sabemos que no está ahí Esto dispara a todas las esquinas, por si caso Escuche algo ¿No? No, nada ¿Nada? Pinche avión, ¿qué pasa? Ah, ya lo No sé si está en nuestro spawn o está en torno Cortar el metal Cuchillo más filoso Claro, pecao Ese es de barra brava, barra brava ¿Qué pasa pecao, chita? Entra, entra, cao, chita, perdiste pecao, chita, perdiste pecao Oh, a ver Ahora sí, 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 ahora sí Casi, cao, cao, cao Se pasó uno en medio ¿Dónde está en A? O en B Oh, shit En A Oh, shit Oh, shit Dios mio y a una más y a la verga todo Aunque sea, aunque sea, no estoy bien, ah, en este... Ah, para empezar, para empezar esta secuencia de Counter, así que ya saben, si desean más Counter Strike, recuerden darle like, compartan, suscríbanse, si no están suscritos... Y bueno, ahorita terminamos el gameplay, ah, porque me estoy despidiendo antes que pase cerro... A ver... Vamos a ver... Por lo menos estamos comenzando con pie derecho... ¿Ve? Maté uno... Oh, ah, ah, corre, 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 corre... Está en su base, no quieren salir... Ahí está mi otro chistoso... ¡Ah! ¡Listo! Bien, caracho, hemos ganado... Una buena cantidad de experiencia, subí de nivel todavía, para 15... Oh, yo también... Nuevo nivel... Me dieron una aguilita... Soy nivel águila... Uy, mira... Yo soy águila de oro... No mames... Y listo, así que... Bueno, mira, me dieron una OG triste, pero me dieron algo... Chau, chau... Chau, chau...